hola chicas chicos bueno y no me veis la cara me veis las manos porque os voy a enseñar el cajón que tenía pendiente que es este que es de la colección de revolution de g revolution de makeup revolution de revolution pro makeup possession mano de la marca de ellos vale entonces vamos a ir al lío que si no esto se va a hacer muy largo mira lo primero que os quiero enseñar de ahí los revolución tengo este set tengo aquí una toallita como podéis ver y este se lo compré el año pasado unas rebajas y mirad lo voy sacando y se lo enseña mirad aquí vienen unas esponjitas mirad vienen así y vienen las esponjitas como podéis ver vale en una formita así redonda ahí vienen vale esta y es estos dos donos son de sombras que los tenéis ahora en en primor por tres con 90 y algo rebajados si tenéis el azul el amarillo y estas son de sombras ahora os las enseño huele esta huele como a uva y esta vainilla mirad esta en concreto es la pina y butter jelly son así las sombritas no os voy a hacer eso de todo porque es que si no este vídeo se hace muy muy largo os voy a hacer una si queréis ver aquí de esta y esta en concreto mate creo que solo tiene esta y es un tono topito es que no es mate satinada mirad y la verdad que me parece que de calidad está en general otra que es la chocolate caramel y mirad esta la utilizo algo menos la otra la utilizo más pero esta por ejemplo la mate es la panacea verás que he cogido poquitito doña racaniles mirad la mate y una con brillo por ejemplo la dorada mirad la doradita y la otra vale y luego tengo estos otros que como podéis ver estos son de rostro es el pin frosting que este son coloretes a ver mirad estos creo que no sé si le he estrenado no este está sin estrenar mira y son coloretes luego este es vainilla frosting creo que es iluminador si este lo he utilizado en dos ocasiones en concreto mirad y luego por último tenemos esta que es la cinnamon sugar y es el contorno que no le estreno vale lo voy a ir mezclando no os vais sacando por ejemplo todo lo de revolution todo lo de make up session no lo voy mezclando y así lo vais viendo vale luego por aquí tengo estos dos que no las estreno pero tengo pendiente haceros reseñita en el canal fue un set de revolution que sacó estas navidades que venía esto con unos brillos unos glosses y dos iluminadores mirad en concreto esta es la cheris mirad los estrenos estoy pendiente de estrenarlas y esta es la love luego por aquí tengo de make up session tengo esta que es la life a party y esta como podéis ver el packaging es dorado entero es dorado pero no es de esta purpurina que se va es un tacto raro pero muy bonito mirad la paleta tiene como relieve y la paletita por dentro lo que os digo no le he llegado a estrenar esta todavía eh porque está pendiente de haceros reseña en el canal mirad y estos son godets que podéis sacar vosotros mirad metemos la uña y podéis sacar los godets a ver si no tiro nada a ver un momentito aquí podéis sacar el godet y llevarlo en una paleta imantada que se pueden transportar así que a tomar por culo ya lo tiré ves no se ha roto nada está intacto lo que os decía que esta paleta pues de esta marca tiene muy buena pigmentación porque yo he visto muy buenas reseñas yo las compré con un 40% de descuento maquillad en una oferta que salió esta la honey lash que tenéis un vídeo en el canal os la voy a dejar linkeado por aquí arriba así es super grande mirad mi mano y mirad la paletita ya la he utilizado un par de veces eh cuando os hice el vídeo y luego pues como podéis ver pues esta por aquí la utilizo más esta esta también la veis claro como no pues para hacer unos cuantos maquillajes que me echo ya con ella esta también me gusta mucho y esta paletita ya os digo vale de normal creo que unos 15 euros os voy a enseñar el set este que también es de la colección de navidad y yo le compré maquillaje y he rebajado por 8 euros y es el glitter seeker pero luego las podéis encontrar sueltas vale voy a sacarlas y bueno mirad las paletitas son estas esta en concreto es la starry eyes y los tonos son así mirad tiene unos tonos muy bonitos y pedazo de espejazo luego tenéis la rosita que es la one true love mirad que es esta de aquí esta por ejemplo si que la he estrenado porque me hice maquillaje con este tono con este y con ese de ahí y la verdad que pigmentación genial y la morada por último es la fortune seeker bueno inglés ya sabéis en inglés ¿veis no? este sería el set luego de esta colección que van así con brillo también tengo esta que había esta otra que es azul con estrellas y otra que no sé esto es una colección que sacaron aparte esta es la snow globe penguin penguin y mirad esta es una pasada la pigmentación que tiene mirad esta si que la venden suelta la podéis encontrar más fácil todavía el tono negro no le hemos hecho swatch nunca vamos a hacerle swatch es un negro deslavadito ¿eh? ya os digo mirad vamos a seguir por las de atrás ¿vale? por las de atrás os voy a enseñar tengo la dragon que es chiquitita como podéis ver pero está muy bien es de i love revolution esta tiene muy buena pigmentación también mirad yo la he utilizado ya en varios maquillajes y en el canal creo que tenéis algunos si la encuentro os la dejo también linkeado mirad la pigmentación que tiene de estas hubo cuatro la unicornio la angel y otra y creo que la que mejor salió de pigmentación era esta esta que es la joya de la corona os dije que os iba a hacer un maquillaje y todavía no la estreno la verdad las cosas como son esta no la estreno que es la glixi up y a ver por donde la he abierto yo por aquí mirad es entera llena de brillitos esto es la panacea y por dentro pues mirad como es la paletita a ver que le quitamos el plástico mirad se conoce que un poco de esta sombrita se ha pegado ahí pero mirad ya os digo que es que todavía ni la estreno pero esto es canelita en rama de bono a ver ahora os voy a enseñar estas que me vino una cajita de la vending machine si tengo una captura pantalla la pongo por ahí y me vinieron varias cosas y entre ellas esta paleta que es la white chocolate mirad esta si la he utilizado también para algún que otro maquillaje pimienta muy bien y luego está esta otra que es la dark chocolate esta la tengo ya la vais a ver trotada no lo siguiente mirad como tengo esta paleta el niño mirad el tono negro es que el tono negro por eso lo utilizo para el enel porque es la panacea luego estas sombras os voy a enseñar swatches también para que veáis como pimienta esto pimienta super bien mirad o sea es que estas paletitas ya había gente que dice que no les gustaba pues a mi la verdad que me he hecho un mogollón de maquillajes le llevo en el bolso alguna vez para retocarme cuando he ido a Burgos a comprar o iba a pasar todo el día por ahí o lo que sea y la verdad que me ha gustado muchísimo la calidad que tiene y lo que aguantan las sombras con una buena prebase de ojos vamos a seguir por aquí vale vamos a quitarnos del medio igual vamos a quitarnos del medio mejor todo lo de atrás y así ya os enseño lo de delante mirad tengo la super shock que de esta también tiene su maquillaje en el canal mirad que bonita es tenéis tonos que os pueden valer iluminador contornos luego estos de aquí puede valer de polvo compacto de colorete la verdad que yo la veo que es muy versátil hombre para llevar de viaje no la escuela tengo esta que me la trajo mi hermana con mi madre de Italia que es la pro hd amplif baked estos son iluminadores esto es la panacea ya os lo digo mirad este iluminador y yo le suelo utilizar bastante y en cámara no se va a percibir tan bien como en la realidad mirad que iluminador vamos a ver vamos a coger algún otro por ahí por ejemplo que también me guste a mi mucho este el rich mirad y es que no tiene shimmer es que no tiene shimmer que es lo mejor esto es la panacea esta suele valer unos 20 euros aquí tengo estas dos grandes que una es la earch eis shadow earch y esta es la dream big la dream big ya os la he recomendado muchísimas veces que es de las más irrelvadez hay tres de estas más irrelvadez pero yo tengo esta que es de tonos con brillo y tonos mate esto es canelita en rama tengo un vídeo en el canal y si queréis pasar a verle que es maquillaje con productos de revolución tenéis esta paleta vale vamos a ir metiéndola aquí abajo y luego la iar pues no la voy a sacar pero porque la veis así como es también vale que más luego pues como podéis ver no me podía faltar la colección de las princesas que es lo que os digo que no las he estrenado tengo la de princess frog la de Cinderella y la de Bella os las voy a enseñar por dentro vale tengo las de las princesas que las he sacado para enseñaroslas mirad vienen sombras y por aquí viene la zona de rostro vale las voy a poner así para que no para que no haga el aro de luz besa y os refleje entonces mirad que bonitas son no las estrenas que ya no sé si por coleccionismo o porque como tienes tantas pues no tiras a ellas la verdad y mirad es que el packaging es súper bonito porque mirad como viene como que fuese un libro y claro viene Druni y la pone aquí la alarmita que si lo quiero quitar me cargo el packaging vamos esta para mí sería mi favorita así que es cierto que las cosas de rostro son muy oscuras pero bueno podéis coger la brochita un poquitito lo descargáis en la mano y luego lo difumináis en vez de coger mucho producto coger poco mirad esta en concreto pues es así y la verdad que a mí me parece muy bonita esta es la que quiero empezar a estrenar la de la de Tiana la Princess Frog y esta otra es la de Bella mirad que bonita es madre mía también los tonos son muy de mis tonos la verdad que es lo que os digo que es que estas paletas merecen mucho la pena ahora han salido otras dos la de los aristogatos y otra que va a salir y seguramente que me las compre ya solamente por coleccionismo y acabo de sacar aquí las que tenía allí detrás para enseñar las mejor vale tengo esta que es de Revolución pero esta tiene más años que la pana y es de contornos en crema no la he utilizado más que una vez y yo creo que paso a echarla porque en realidad yo es que no sé ni cuando tengo que utilizar el contorno en crema sinceramente y no me da nunca por utilizarla la verdad pero voy a empezar porque este tono y ese me llama mucho la atención para hacer en crema Revolución Pro mirad tengo esta que es que la tengo trotadísima que es la Regeneration en Trance esta me flipa me la llevo de viaje mirad como la tengo y es que me la llevo de viaje y de esta paleta yo utilizo tonos igual para hacerme el contorno como es el caso de este o ese de allí este lo utilizo de colorete mirad que está gastado pero de otra manera porque está metido la brocha del colorete y luego tenéis para iluminador yo para iluminador me he llegado a poner este bien difuminadito y la verdad que a mí me ha sacado apuros esta paleta y luego esta que es la Miss Chef mates que casi creo que no estrenó más que dos colores como podéis ver estrené el azul y el verde para un maquillaje que hice en el canal y es muy bonita pigmenta muy bien y la verdad que ya la cogí por 4 euros y genial luego tengo de estas pequeñitas de las de Revolución Pro la Supreme el Shadow Intoxicate mirad que bonita menuda calidad tiene esta paleta ya os lo digo cuidado porque al cogerlo se desparrama todo mirad uy y vamos a coger una mate muy poquitito porque es que a poco que la toquéis ya pigmenta mirad esto para mí increíble por eso os digo que tiene muy buena calidad esta paleta también y luego tenemos esta otra por aquí mirad que es la diamante y esto esto es la Diamond Bright esto es la Panacea y una por ahí que también es en corazón y otra no sé cómo era pero esto qué pigmentación es que lo vais a ver ahora ya veréis mirad vamos a coger este verde el Peridot vais a alucinar qué pigmentación ya os lo digo mirad mirad qué pigmentación o sea son todas con brillo las cosas como son no hay ni una mate pero es que a mí esta paleta la verdad que la he utilizado bastante y me gusta mucho voy a poner el papelito que es un diamante pasar a enseñar todo esto de aquí vamos a empezar por aquí mirad tengo esta que se la regalé a mi hermana y como podéis ver pues claro la vuelta a mí al final tengo yo las colas de mi hermana es la Redemption Palette la Iconic Smokey mirad y esta es así a ver son de las primeras que saco Revolution y bueno los brillos qué os voy a decir los brillantes sinceramente no es que tengan mala pigmentación la verdad miradlo vamos es que no tienen mala pigmentación ahora los mates pues bueno si es cierto que luego a la hora de trabajarles y aplicarles pues deja un poco que desear en comparación con otras sombras aquí está muy bien pero luego a la hora de trabajarles sí que es cierto que yo que estoy acostumbrado a traer tipo de sombras me costaba mucho pero bueno que las tenéis ahora por un euro y poco y solamente por las de brillo si las queréis comprar merece la pena es que me estaba hablando con una amiga mirad luego de las de Lo Revolution de estas dos tengo la Mermaid Hair que esta era de mi hermana y esta sin estrenar la compré con ella en un pedido que hicimos a Revolution Beauty y ya veis mi hermana pues la tenía nueva luego yo tengo esta que es la Dragon's Hair que me la compré yo también el mismo día que ya y mirad madre mía qué pigmentación tiene estas sombritas ya os digo que esto es la panacea mirad cómo pigmenta esta paletita a mí me parece que está genial y si la encontráis por 3 o 4 euros rebajada que creo que alguna vez sí que la ha habido por ese precio vamos mejor que mejor luego por aquí de la misma línea tengo de Freedom de la a ver que están aquí juntas sí de Freedom Makeup yo tengo estas cuatro tenía alguna más pero las he regalado esta está sin estrenar que ni la he tocado que esta en concreto son las Pro 12 estas de creo que de Freedom Makeup son las que mejor salían lo que pasa que ahora os costaría mucho encontrarlas igual en algún Carrefour o alguien que las venda en Vinted esta es una de mis favoritas que es la One de las Pro 12 mirad cómo la tengo esta la recomiendo ratolina la tengo tralladita como podéis ver os las voy a enseñar los quiero hacer swatches porque no os quiero poner los dientes largos y que luego no las encontréis claro está esta es la Pro 12 la Dreamcatcher también tiene una calidad espectacular de aquí he utilizado sombritas esta y esta y luego esta que también está sin estrenar que es la Pro 12 veis están compradas en Carrefour por la etiqueta mirad y esta está también sin estrenar vale ni la he estrenado ni la he tocado ni nada esta es de Freedom fue las mejores que salieron luego al principio del canal ya os digo hace cuatro años me compré las de Lobo Session a ver estas hay algunas que no valen para nada pero es que hay sombritas que dentro de lo que cabe funcionan bien como podéis ver yo mirad las tengo utilizaditas también como se puede ver a ver y por ejemplo a mí pues estas sombritas a ver no es que sean la Panacea pero bueno mirad esta para un brillo sutil y para iluminar el arco de la ceja a mí me gustaba bastante luego por ejemplo pues esta también mirad son también polvorientas pero bueno es que yo he probado sombras peores la verdad sinceramente que os voy a decir no las veo tan tan mal esta por ejemplo la he utilizado bastante más esta casi ni la he estrenado que es la Wish in the Wind esta casi no está ni estrenada como podéis ver y esta si la estreno más que es la Best in Girl y mirad esta por ejemplo pues esta como me dices miradla este tono me encanta ya os lo digo que es como Duochrome es súper bonito mirad y en cámara lo estáis viendo de otra manera pero lo que os digo veis que son súper polvorientas eso sí entonces como calidad pues para alguien que está empezando pues bueno no está mal si no se quiere gastar mucho dinero pero yo para mí pues sinceramente ya se me han quedado un poco flojas que estas las voy a recomendar hasta la saciedad yo tengo cuatro en concreto tengo la Afección que esta suele valer o cinco euros o seis dependiendo estas valen cinco pavos o tres y pico que las tienen promocionar a primor pero esta sí que suele valer algo más cara que es la Afección esta por ejemplo creo que solo he estrenado dos colores pero también está muy bien es entera de brillo por ejemplo tenéis esta que es atinadita mirad que es satinada pero luego pues tenéis alguna como es el caso yo que sé esta otra también es como esta así con un brillo diferente es que bueno madre mía esto es la panacea Dios mío yo no sé por qué no las utilizo más mirad ¿veis la diferencia de calidad de estas a las que os acabo de enseñar? pues da un abismo y valen lo mismo y funcionan mejor y por aquí os voy a enseñar pues mira en concreto tengo la Neutrals 3 mirad la Neutrals 2 a esta le he dado más uso como podéis ver mirad son como las de Technique igual y esta mirad qué calidad tiene también madre mía mirad es que es lo que os digo que es que estas paletas merecen mucho la pena ¿verdad? y luego por aquí tenemos la Velvet Rouge que esta me flipa y me encanta me la he llevado de viaje cuando se podía ir de viaje este tono topito me encanta para hacer transición mirad luego tenéis por ejemplo el mate oscuro mirad el mate oscuro o sea es que es lo que os digo qué calidad y esta es la Visionary que quiere imitar a la Norvina de Anastasia de Berlich Hills mirad qué calidad este tono le he utilizado bastante tenemos otras mirad esta en concreto es de Makeup Obsession de las primeras que sacaron que esta es la Cooldown mirad qué bonita es esta paleta es preciosísima creo que ya no está a la venta por eso nos quiero hacer swatches estas son de una edición mirad que son las Pretty es la Pretty Creative la Pretty Strong que las daban con maquillaje y haciendo compras hace dos o tres años y mirad yo tengo esta mirad este iluminador como se os queda el body mirad qué iluminador y luego esta es la Pretty Strong mirad y este iluminador también es la Panacea veis no lo que os digo es que menos la calidad tienen de verdad bueno y ahora os voy a enseñar las que tengo yo las Fowlers que tengo las voy a sacar de aquí y os las voy enseñando vale bueno seguimos mirad por aquí tengo esta que es la Fowlers la Unconditional Love mirad qué bonita es tiene unos tonos estas paletas pigmentan valen 12-13 euros y si cogéis alguna promoción pigmentan genial ya os digo mirad este doradito una mate por ejemplo este mirad o sea esto tiene una pigmentación la verdad que es que luego son súper sedosas y estas por 13 euros ya os digo que si cogéis una promoción os van a encantar es que os van a encantar estas paletas yo tengo tres porque es que ya al final no te puedes hacer algo más luego por ejemplo por aquí pues tenéis esta otra que es la Fire esta es de mis tonos también o sea a mí esta me súper encanta y esta por dentro pues es así creo que tengo un maquillaje que se llama maquillaje glam en el canal y esta la he utilizado más porque estos pues como podéis ver son también mucho mis tonos doraditos rojos morados mirad este este de aquí vamos a hacer su hacha el amarillo también para que lo veáis listo tiene una pigmentación brutal también mirad y es que el precio que tienen 13 euros si os vienen 2 4 6 18 sombras 18 sombras 13 euros a mí no me parece nada caro la verdad último de estas tengo esta de aquí que es la de Halloween edición Halloween mirad que esta pues ni la he estrenado todavía igual he echado un swatch pero no la he estrenado y este tono me tiene a ver que es como duocrom mirad madre mía este tonito mira que bonito me encanta me encanta me encanta el rosa a ver como queda habéis visto esto no mono bueno bueno ay yo aquí quedando cansías vivas no quiero que se haga muy largo tampoco tengo espacio en el móvil mañana empiezo a trabajar por la tarde y quiero tener contenido grabado por lo menos para dos semanitas porque este fin de semana tengo cosas que hacer y el que viene también entonces pues quería tener contenido grabado luego tengo mirad la que la tí esta paletita es la caña esta la quiero meter mucho uso y en verano mira que bonita el packaging pues mirad que bonita también los tonos rositas este azul me llama muchísimo la atención mirad mirad este swatch madre mía lleva brillo también esta moradita vamos a ver madre mía mirad es lo que os digo que es que estas paletitas por ejemplo todo esto lo encontráis en promoción si os esperáis a cuando salga un 3x2 o alguna cosita así lo vais a encontrar en promoción por aquí tengo las de ferrevolutio las chocolate mirad esta en concreto es la 24 gold que esta se la regalé yo a mi hermana y está utilizada lo que ha utilizado mi hermana mirad la verdad que ha vuelto uno de pigmentación yo creo que están bien no es que sea guau pero bueno mirad las de brillo o sea es que las mates pues bueno no sé luego al trabajarlas pues como que pierde la intensidad pero te vuelves a aplicar y ya está pero mirad las de brillo también o sea hay gente que dice que son malísimas pero yo la verdad las que he probado no me parecen malísimas entonces oye ya para gustos los colores dependiendo lo que la sombra la pigmentación que le guste a cada uno como le guste como se trabaja esa paleta esta es la red velvet que yo creo que imita a una de jeffree star a alguna de la blush sugar mirad yo creo eh ahora si lo es imitación no lo sé pero también revolution a clono paletas porque las riloades se parecen a muchas de Anastasia de Berlighills mirad y ya estas algunas las tengo más que ponadas por puro coleccionismo tengo una de 10 y ya pues es lo que pasa esta es la pin it buttercup mirad esta y la red velvet venían en un corazón hombre bien baratito por 10 euros en rebajado en maquillalia luego tenemos esta que también es la galactic que esta paleta me la trajo mi hermana la pobre todo ilusionada de Italia tata tienes esta paleta y yo no 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 la dije no 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 además sabía mi hermana que la quería bueno pues tata que tonta de mi cuando viene mi hermana estoy haciendo el haul para enseñaros lo que me ha traído de Italia me meto la mano en el cajón y digo tata que la tengo repetida y dice mi hermana pues nada para mi la veis aquí 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 está repetida y esta pues la di a mi hermana y lo que está utilizado es lo que ya ha gastado y esta es la de mi hermana que la quiero tener de recuerdo porque ya se la compré en Italia claro y aquí está la mía que no la vamos a sacar porque ya la habéis visto claro está miradla para que veáis aquí la tengo la mía sin estrenar luego en cajita tengo estas que son la nude que esta ya es de la edición siguiente dentro de estas la siguiente que ya venían los nombres en la paleta mirad ahí Harry Evoluton cambió y en vez de traer los nombres en la paleta ya cambió a este formato y la verdad que como podéis ver pues no no la estrena esta a ver que pigmentación tiene mirad pues la verdad que debería de dar las uso porque la pigmentación que tiene esto es canelita en rama vamos como digo yo pues estoy grabando el vídeo y estoy un poco calentita de una chica que nos ha escrito a mí en mi vídeo en uno de mis vídeos y no me hace ni gracia porque ni me sigue encima me lo dice con todo el papo moreno que no me sigue pero le parece muy mal los dichos que yo digo los dichos dichos son porque dichos son y yo además cuando digo un dicho digo ojo que yo no me estoy riendo de nada yo me refiero al dicho y a lo que la gente dice no que yo me ría de nadie me ha parecido muy mal lo que ha hecho esa chica y luego encima después de montarla nos dice que no nos sigue que nos ve pero que no nos sigue a juncal de a mí la una porca de la mano y la otra yo que soy una borde pues sea si soy una borde por decir lo que pienso pues ahí está pa ti guapa que no te llamarás María Luisa igual te llamas de otra manera mira y si me ve pues nada oye pues una visualización más perfecto me ve una chica que ni me sigue y encima me comenta increíble mirad que bonita esta esta no he dicho ya ni cual es que es la Grand Berry and Chocolate que esta me la compré en Beauty Lala que no sé que ha pasado con esa página debido a desaparecer la Violet también me la compré en Beauty Lala mirad estas de mis tonos vamos como podéis ver y al final siendo de mis tonos ni la he llegado a estrenar casi creo que no utilizo más que un tono sí y mira que bonita es también no os hago swatches de todo porque es que si no al final este vídeo no se acaba nunca se hace muy largo os hago swatches de las que veo así un poco que veo que os va a interesar esta es la Rose Gold que yo creo que imitaba alguna de las de Too Faced la verdad mirad os voy a hacer swatch de esta por ejemplo y de esta mirad y luego todavía hay gente que dice que esto pigmenta mal pues no lo entiendo la Orange que está sí que os hice un vídeo en el canal que le tenéis desde el principio cuando yo me maquillé al principio con estas paletas mirad que es la Chocolate Orange y esta pues me encanta huele a chocolate de naranja y la verdad que pues como podéis ver pues sí que la utilizo más y está muy bien esta paletita también esta es la Petra ya sabéis que esta es mi amadísima Petra esta es mi favorita y mirad como la tengo esta paleta no lleva espejo pero la verdad que es que merece la pena porque es que mirad que sombras mirad que sombritas tenéis de todo yo me la llevo a la playa he utilizado sombras de coloretes otras de contorno mirad mirad madre mía que calidad tiene esta paleta de ojos a ver si la puedo acercar más y lo veis ya veis que siempre que hago un top de Revolution siempre pongo la primera esta o la Soft X porque es que para mí de calidad y de precio creo que son las mejores que tiene la marca ahora mismo aquí viene la Soft X mi amadísima Soft X mirad que es la primera que saco que esta es la que yo siempre recomiendo la tenéis a 8.75 en Amazon os voy a dejar enlace que esta valía 12.90 o 12.75 algo así y mirad esto es la Panacea mirad este tono verde como pigmenta este de aquí Champagne que le tengo tralladito también que se puede utilizar como iluminador la sombra urraca mirad o sea esto es canelita en rama la verdad que si no tenéis esta paleta yo no sé como no estéis esperando comprarla yo creo que he visto a poca gente diciendo que era mala la verdad estas paletas que las falla el packaging porque es un packaging muy guarrete pero claro no se puede pedir que vengan las sombras muy bien y el packaging también entonces algo tiene que venir mal porque si no valdría en vez de 12 o 8 valdría 20 luego dentro de la Soft Revolution os voy a enseñar las Trash Pies que esta la he utilizado algo menos pero también la he utilizado algo y esta es la siguiente que sacó en colaboración con Soft X mirad y de esta por ejemplo tono plateado lo utilicé para maquillar a mi hermana en una boda mirad y el tono verde también la verdad que el plateado mirad que tono también el verde para que veáis el dorado una mate es que mirad mirad que calidad tiene esta paleta también es que si os gustan este tipo de tonos esta paleta también la recomiendo casi se va acabando os voy a enseñar estas dos que son de las ediciones de navidad que en concreto son las Jewel de hace dos años que una es la de Luz y otra es la Hilded mirad la Hilded es esta esto tiene una calidad todos los años sacan ediciones de estas en navidad y yo creo que las sombras son casi parecidas y lo que cambia es el packaging o la manera en que lo distribuyen porque mirad esto que calidad tiene cuidado al tocarlo prensarlo porque se cae se cae cuando lo estáis cogiendo mirad las mates vaya swatch ese cogido de birria si es que soy más raganillo mirad que calidad tiene esta paleta también es la de Luz si esta la utilizo más porque como podéis ver pues es más de mis tonos que son los tonos rosaditos mirad os voy a hacer swatch de uno mate para que veáis de estos de brillo la calidad es que se resbalan solas por decirlo así mirad mirad que calidad y es que estas valían 13 euros yo me compré dos quedó otra que era la plateada la primera que me compré de Revoluting en el canal mirad y la verdad que la di mucho uso como podéis ver mirad como está detralladita y os hago algunos swatches para que veáis que la pigmentación sigue siendo buenísima esta es la Hemogenation que mirad que bonita es el packaging y todavía creo que no la he estrenado viene de grabar tres paletas y se ha acabado la capacidad de hacer en el otro móvil y de verdad se lo tengo que enseñar así mirad esta es la siguiente ahora estoy grabando con el móvil bueno esta es otra la Bellon Foles que me vino de regalo en Maquillalia mirad es así y esta pues la verdad que pigmentación pues vamos a ver algunos swatches si queréis mirad yo que sé esta de aquí que es como satinadita luego vamos a ver vamos a coger el tono negro a ver cómo funciona bueno la verdad que lo que os digo que no está mala de calidad tampoco es que sea en la panacea regalamos el emir al diente ya estamos con otro dicho a ver si no viene ahora una y me dice que callo que por favor que deje de hablar de los caballos porque vamos yo ya lucido diciendo de estas había hecho unos swatches pero se había cortado el vídeo mirad lo que es esta paletita es así mirad como la tengo la primera de revolución que me compré yo en el canal y por ejemplo este tono está muy bien este verde mirad a ver si tenemos por aquí alguna mate y podéis ver es que mates venían muy poquititas no son mates son satinadas mirad y la verdad que bueno la calidad no me parece que esté nada mal además os voy a decir una cosa las que son con brillo ves como que hay diferentes texturas esta o esta pues estas otras que son con brillito como es el caso de esta de aquí pues pigmentan de otra manera como podéis ver mirad y la verdad que esta yo no sé si me la compré por unos 5 o 6 euros y me parece que está también genial el freedom make up que me la regaló mi hermana hace dos años por mi cumpleaños y la verdad que hay varias sombritas que he utilizado que me gusta mucho estas son de las que rebajaba antes Carrefour mirad es la Jewel Reich que es como las de Revolute si es que es la misma casa y veis las sombras ¿no? pues esta paletita por ejemplo hay sombras que las he utilizado bastante mirad este azul es muy bonito mirad este de aquí también que os voy a decir el moradito este de aquí arriba también lo he utilizado en algún maquillaje es que no sé no veo que esté nada mal la verdad este verde mirad el verde es que mirad qué calidad tiene estas paletas de las primeras que hubo de Freedom porque luego ya las que hay sacando Freedom ni fun ni fa pero bueno mirad la calidad me parece que esto está genial y la verdad que esta paletita la voy a tener con un recuerdo que me la regaló mi hermana que no os podéis hacer a la idea y de Revolute pues un huevo que me falta por ahí que os le voy a enseñar ahora de Revolute me faltaba enseñaros el huevo este que compré que le tenía ahí puesto en la estantería y mirad es así este en concreto es el Flamingo claro digo yo este es y mirad es así estos dos iluminadores están muy bien la verdad mira qué calidad y este es colorete pero que yo le pondría como iluminador ¿veis no? y luego las sombritas pues bueno tampoco es que de este es que sean la panacea por ejemplo este año la edición del conejo salieron mejor la verdad luego esta pues mirad también ya os digo que estas dos mates no funcionan muy allá pero por ejemplo todas las otras tres que tienen brillo están genial mirad y este lo compré pues por unos 3 euros y pico una cosa así y bueno pues nada lo que pasa con todo que lo compré va el huevo el huevo el huevo de pascua y al final pues esa queda el huevo de pascua entonces nada chicas chicos todo esto ha sido mi colección de revolution me faltan enseñaros otras paletitas grandes que tengo en la estantería y alguna cosita más y ya acabaríamos con la colección mía de paletas de ojos que joder ya nos ha durado 4 o 5 vídeos os lo he tenido que ver en 4 o 5 vídeos así que nada chicas chicos espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis regalarme un like suscribirse a mi canal que es totalmente gratis y no olvidéis dejarme un mensajito que me encanta leeros vale